El día de Rachel en el jardín. ¡Buenos días, mundo! Dijo Rachel mientras disfrutaba de los rayos del amarillo sol. ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, mundo! Vamos a jugar al jardín, Sammy. Rachel levantó a su cachorro y le dio un abrazo. El cielo era de un hermoso azul. Rachel y Sammy saltaron por el patio trasero. Después de un tiempo, una suave lluvia comenzó a caer. ¡Buenos días, mundo! 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 Rachel y su cachorro se acurrucaron bajo las hojas verdes de un alto árbol. Rachel sintió que la lluvia le rociaba suavemente la cara, respiró hondo y olió la tierra húmeda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rachel también levantó la vista. Un pájaro rojo se estaba acomodando en su nido. Entonces la suave lluvia dejó de caer. Rachel recordó que tenía semillas de calabaza para plantar en el jardín. Plantó las semillas en el suelo marrón y húmedo. ¡Me encanta ensuciarme las manos! ¡Mira Sammy! ¡Mira Sammy! ¡Una oruga naranja! A veces las orugas son traviesas y comen hojas, pero siguen siendo hermosas. Dijo Rachel. ¡Sami ladró alegremente! ¡Sami ladró alegremente! ¡Sami ladró alegremente! Las flores coloridas y de olor dulce, como los tulipanes, atraen a las abejas amarillas. Dijo Rachel. ¡Las abejas ayudan a que crezca nuestro huerto! Sammy meneó la cola. Himself baby meneó la cola. Dijo Rachel. ¡Sami ladró alegremente! Luz a la cola. ¡Sami lad ami. ¡Sami ladró alegremente! Luz a la cola. Luz a la cola. Luz a la cola. Gracias por ver el video. Sammy saltó arriba y abajo tratando de atrapar a una mariposa púrpura que estaba revoloteando. ¡Sammy, eres un travieso! Rachel rió. ¡Suscríbete al canal! 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 Rachel y Sammy se tumbaron en la hierba a escuchar el canto de los pájaros. Justo entonces, Rachel vio una vista increíble. ¡Mira Sammy! ¡Es un arcoiris! ¡Me encanta la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!